¿Qué es este desfile? ¿Es el carnaval? No, es una procesión. El episodio de hoy trata sobre ello. En este episodio te propongo conocer un poco más sobre un aspecto de la Semana Santa en España, las procesiones y las cofradías. En la segunda parte, aprenderás gramática con un punto de vista. Por cierto, te recomiendo que te suscribas a mi lista de correo en UnlimitedSpanish.com. Podrás recibir las últimas novedades y mucho más. Muy bien, empecemos con el episodio de hoy. En esta época de año se celebra la Semana Santa en España. La Semana Santa, en inglés Easter Week, es una celebración religiosa muy importante en España. Tiene siglos de historia y tradición. Los días más importantes son Domingo de Ramos, donde se celebra la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén. La gente lleva hojas de palma para esta celebración. Jueves Santo, donde se recuerda la última cena de Jesús. Domingo de Resurrección o de Pascua, que se celebra la Resurrección de Jesús. Hoy voy a ampliar el tema para hablarte de las procesiones y cofradías, que son muy importantes en España, en especial en el sur. Si algún día visitas España y te encuentras con una procesión, este episodio te ayudará a entender en qué consiste. En términos generales, una procesión es un desfile religioso de personas que hacen un recorrido de un lugar a otro. Puedes encontrar procesiones en la mayoría de religiones. En España solo se hacen procesiones católicas. Estos recorridos llenan las calles de las ciudades durante la Semana Santa. Se portan figuras que representan santos, vírgenes y cristos. Su origen proviene de la idea del teatro religioso. En la Edad Media se realizaban escenificaciones con actores reales que formaban parte de los oficios litúrgicos. Con el tiempo, estas obras se fueron cambiando, sustituyendo los actores por imágenes de madera. En esa época, muchos fieles viajaban a Jerusalén para recorrer el que se pensaba que era el camino que Jesús recorrió cuando llevó la cruz. Esa idea se fue incorporando a estas escenificaciones, iniciando así las primeras procesiones. Posteriormente surgieron las cofradías, que son asociaciones de personas religiosas y que son reconocidas por la Iglesia Católica. Las cofradías promocionaron en gran medida la celebración de estas procesiones. En la actualidad, muchas cofradías suelen organizar una procesión o más al año. A veces son varias las cofradías que organizan una única procesión. Hay diferentes tipos de cofradías. Quizás las más llamativas son las que se visten de soldados romanos. También hay cofradías que se visten con túnicas y capuchas representando a un penitente. Una cosa que me parece curiosa es cómo se organiza una cofradía. Uno podría pensar que no tiene mucho misterio. Pero es bastante complejo. Las cofradías se organizan jerárquicamente y los cargos se acceden por elección. Aquí una lista de cargos. Hermano mayor. Rango más elevado. Teniente del hermano mayor y lo puede sustituir para suplirlo en caso de necesidad. Mayordomos. Manejan los recursos económicos. Conciliarios. Se encargan de que se cumplan las reglas y normativas de la asociación. Secretario. Responsable de escribir las actas y comunicaciones varias. Priostes. Se encargan del mantenimiento. Diputado mayor. Se ocupa de la organización interna y hermano de honor. Cuando, sin ser de la cofradía, se otorga este cargo a alguien importante. Como decía, la estructura es ciertamente compleja. Supongo que, con los siglos, ha llegado a este tipo de organigrama organizativo. Vale. Ahora ya sabes un poco más sobre el tema. Si viajas al sur de España por Semana Santa, seguro que puedes impresionar a más de uno mencionando este tipo de cosas. Quizás incluso te hagan conciliario, secretario o prioste. Por cierto, recuerda que puedes conseguir el texto en mi página web en la sección del podcast. UnlimitedSpanish.com Vale. Pasamos a practicar con un punto de vista. Te contaré la misma historia dos veces. La primera en presente y la segunda de forma hipotética. Primero en presente. Javier nunca ha visto una procesión de Semana Santa. Tiene curiosidad, así que acude a un pequeño pueblo a presenciar una de estas celebraciones. Esta procesión la organiza una humilde cofradía del mismo pueblo. Javier piensa que, siendo un pueblo con tantos, pocos habitantes, la procesión será más bien corta. Cuando empieza el desfile religioso, Javier ve un grupo de personas vestidas con túnicas y capuchas. Se queda impresionado. Luego, ve otro grupo vestido de soldado, con sus cascos, espadas y lanzas. A continuación, ve más personas con túnicas y capuchas. Y luego, más romanos, así durante dos horas. Javier se queda sorprendido de lo larga que es la procesión. Lo que no sabe Javier es que, al ser un pueblo tan pequeño, la procesión que tiene poca gente va dando vueltas al ayuntamiento. Así, da la impresión de ser mucho más larga. Ahora vamos a cambiar el punto de vista a algo hipotético. Imagina que hablamos de algo que podría suceder, pero que no ha sucedido. Javier nunca habría visto una procesión de Semana Santa. Tendría curiosidad, así que acudiría a un pequeño pueblo a presenciar una de estas celebraciones. Esta procesión la organizaría una humilde cofradía del mismo pueblo. Javier pensaría que, siendo un pueblo con tantos pocos habitantes, la procesión sería más bien corta. Cuando empezara el desfile religioso, Javier vería un grupo de personas vestidas con túnicas y capuchas. Se quedaría impresionado. luego vería otro grupo vestido de soldado, con sus cascos, espadas y lanzas. A continuación, vería más personas con túnicas y capuchas, y luego más romanos, así durante dos horas. Javier se quedaría sorprendido de lo larga que es la procesión. Lo que no sabría Javier es que, al ser un pueblo tan pequeño, la procesión que tiene poca gente iría dando vueltas al ayuntamiento. Así, daría la impresión de ser mucho más larga. Muy bien, este es el final de este ejercicio. Javier se queda totalmente sorprendido de lo larga que es la procesión para ser un pueblo tan pequeño, pero no se da cuenta de que, simplemente, la pequeña procesión está dando vueltas al ayuntamiento y parece mucho más larga de lo que es. Oye, ¿por qué no adquieres uno de mis cursos para aprender con horas de audio con este sistema? Consíguelo ahora en www.unlimitedspanish.com Sección Productos. Hay tres niveles disponibles y horas de preguntas y respuestas y puntos de vista. Hasta hoy, miles de estudiantes se han beneficiado de este sistema. Te espero hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!